El doctor José Ramón Amieva Galvez, presidente municipal de Mischiaguala de Juárez, estuvo como invitado en los espacios de Hidalgo Mágico, que tiene la Secretaría de Turismo del Estado en la barra programática de Radio y Televisión de Hidalgo. Ya en las instalaciones de Radio y Televisión de Hidalgo, el doctor Amieva atendió una entrevista para el noticiario, enseguida ingresó al set virtual para grabar el programa Hidalgo Mágico con la conductora Tatiana Deschamps. Para finalizar, estuvo en el programa radiofónico de turismo, en vivo con las conductoras Sofía Guerrero e Iliana Gorraez. El doctor Amieva agradece al Secretario de Turismo del Estado, Eduardo Javier Baños Gómez, y al director de Radio y Televisión de Hidalgo, Cristian Guerrero Barragán, por la atención para promover Mischiaguala. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.